en un momento diferente cómo construir una realidad diferente por medio de las ventas hemos invitado al coach en ventas y experto en felicidad jorge martínez que nos trae recomendaciones muy prácticas para fortalecer nuestra gestión comercial jorge empecemos por hablar que no le gusta que hablemos de la palabra crisis entonces cuéntanos cómo ha llamado a esta época que estamos viviendo en realidad yo prefiero llamar la época de fortalecimiento porque esta es una oportunidad que nos ha dado el universo para prepararnos para hacer cosas nuevas para cambiar para quizás nosotros encontrar nuevas oportunidades por fuera de nosotros y dentro de nosotros si sabemos utilizar estas oportunidades quizás y sólo así saldremos mucho más fortalecidos mucho más iluminados cuando sea el momento de regresar a una nueva realidad entre otras cosas una realidad que debe ser construida por nosotros no esperar a que se llame la nueva normalidad sino la nueva realidad construida por todos nosotros para mí esto es una oportunidad de fortalecimiento tú siempre has dicho que las ventas es la carrera de los ricos a qué te refieres con eso jorge durante toda mi carrera de formación en ventas he observado diferentes eventos en mi propia vida cada vez que he estado o he incurrido en alguna situación retadora financiera o económica a saber vender saber utilizar las técnicas de ventas apasionarme con el mundo de las ventas me ha sacado adelante eso siempre me ha pasado y no solamente lo he visto en mi vida personal sino que he visto que los grandes empresarios las grandes marcas enfocan todas sus energías en saber vender y entrenar a sus vendedores empresa que saben tener a sus vendedores aumenta sus ingresos y se vuelve más rica si es la palabra que queremos utilizar en mi caso personal como lo repito he salido adelante y he logrado muchas cosas que sólo las ventas me han podido dar porque porque las ventas tienen oportunidades de ingresos variables lo que no te ofrece un empleo con cargos fíos o con salarios fíos las ventas si te ofrecen oportunidades de crecer independientemente y ponerte tu propio ingreso y tus propias metas para mis ventas en la carrera lógico es por eso jorge entremos de una vez en las recomendaciones cómo debemos entonces fortalecernos en ventas el talento sólo la verdad no es que sea muy fructífero la mejor manera de uno monetizar el talento es formándose en ventas porque muchas muchas personas creen que ventas es una cualidad innata que se nace vendedor que la gente nace con las habilidades estupendas para convertirse en un vendedor la verdad es que si tenemos ciertas habilidades intelectuales y genéticas con las que nacemos sin embargo está comprobadísimo que toda persona que quiere salir adelante tiene que formarse el talento solo no sirve y si tenemos talento para vender hay que formarse en técnicas de ventas manejo de objeciones descubrir necesidades como presentar propuestas todo aquello que sume al conocimiento entonces lo que sume al fortalecimiento del talento nos va a servir en esta época ahora hay que entender que la gente está comprando diferente y en mercados y en medios diferentes entonces hay que prepararse para la nueva manera de vender a la nueva mentalidad jorge cómo ves la economía después de que todo esto pase en cuanto a los hábitos de consumo de los clientes indiscutiblemente las circunstancias afectan nuestro comportamiento en este caso en la parte de ventas el comportamiento de compra de los clientes va a cambiar es un hecho que va a cambiar la gente va a empezar a acceder más a los medios de compra virtuales a la parte digital las personas van a adquirir nuevas culturas de compra se van a atrever más a transaccionar por medios digitales que antes no lo hacían si usted todavía observa en las quincenas todavía se da una cuenta de las filas que hay de las personas en los cajeros electrónicos el día que le pagan el salario a la gente muchos de esos que están en esas filas muchas de esas personas podrían acceder a una compra por internet a un pago de servicios por internet podrían acceder a plataformas de pago por internet y no lo hacen por desconocimiento o por miedo ahora adquirimos un nuevo conocimiento un nuevo hábito perdemos el miedo a lo digital y la economía se nos viene con grandes oportunidades en el mundo digital jorge de verdad que muchísimas gracias por esas recomendaciones tan poderosas para los empresarios y emprendedores que ven nuestro programa este es negocios en tu mundo inspiración para la acción